Les damos la bienvenida a nuestro segundo día de seminario de Aprendizaje y Servicio. Estamos muy contentos de poder encontrarnos hoy nuevamente. Ayer pudimos conocer a nuestros socios comunitarios y específicamente a nuestros vecinos de la comuna de Macul y supimos cómo ellos comprenden el bienestar en sus comunidades. Comenzamos a conversar cómo desde la academia podíamos contribuir a su bienestar, nos plantearon desafíos también, y pudimos reflexionar en torno a cómo universidad somos parte de la sociedad. Además, como personas individuales, todos somos parte de diferentes comunidades, grupos, y nos preguntamos cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a las comunidades en las que participamos. Hoy vamos a retomar algunos de esos conceptos y para comenzar lo vamos a abordar desde una perspectiva teórica, entendiendo que en palabras de nuestro invitado, y ahora cito, el cuidado no es una opción. O aprendemos a cuidar, o perecer. Hoy contamos con la presencia del profesor Bernardo Toro, que le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Bernardo es filósofo, con estudios en matemática y física. Además, tiene su magíster en investigación y tecnologías educativas. Él es miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil. Fue decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Y actualmente es el representante de la Fundación Avina, en Colombia. Durante su presentación, les vamos a invitar a todos los participantes a dejar plasmadas sus ideas, sus reflexiones, sus conceptos claves, o quizás relaciones entre los conceptos, en la plataforma MindMeister, que les voy a mostrar a continuación para que podamos ir compartiendo nuestras impresiones en relación a lo que nos va a convertir el profesor Bernardo. Entonces, en esta plataforma, que vamos a dejar el link inmediatamente en el chat, pueden incorporar comentarios haciendo clic en el botón más desde arriba. Y aquí van a poder escribir La Ética del Cuidado, me parece muy importante, por ejemplo. Importante. ¿Sí? O con el botón derecho van a poder añadir un tema, o añadir un tema flotante. Si añaden un tema flotante, va a ser una pregunta, o una frase, o una palabra, que va a aparecer solita, y si añaden un tema, va a aparecer relacionado con el tema central, que es la ética del cuidado, que es el tema que nos convoca hoy para nuestra primera actividad. Además, aquí en los controles que observan en el panel, al lado directo, van a poder incorporar comentarios, por ejemplo, a alguna intervención que haya hecho otro participante, y si nos vamos acá arriba nuevamente, van a poder, con esta flecha, añadir relaciones entre las ideas. Por ejemplo, yo podría decir que esto es muy importante, relacionado con otro concepto que haya incorporado acá, y podemos hacer, podemos hacer conexiones también a través de esto. Entonces, ahora les vamos a dar la bienvenida a Bernardo, y muchas gracias por aceptar su invitación. Cela, buenos días. Gracias a todos. Buenos días desde Colombia. Bueno, voy a poner un PowerPoint para economizar tiempo. A ver si lo hago fácil, cada vez. Esta vez parece que me va a salir mejor. Sin duda. Bueno. Bien. Ahí vemos su presentación. Bien, voy a mejorarla, más grande. Ahí está mejor. Bien, buenos días a todos, otra vez, y a todos los profesores, alumnos de la facultad. Bueno, primero que todo, pensemos lo siguiente. Haga usted lo que haga, sea enfermero, astronauta o abogado, todos tenemos que comenzar a pensar lo siguiente. El desafío más grande que tiene la especie humana, no los chilenos ni los colombianos, pero la especie humana se llama la crisis climática. Y ahora está acompañada de la pandemia, pero dentro de un tiempo la pandemia nos va a parecer un juego de niños comparado con los problemas de la crisis climática. Tanto la pandemia como la crisis climática tienen una característica, y es que son shocks de la realidad. O sea, no dependen de la voluntad humana. Una crisis económica depende de la voluntad humana, una crisis política depende de nosotros como seres. Las interrelaciones las podemos cambiar fácilmente y ponernos de acuerdo. Con las cosas que vienen de la naturaleza, voy a ponerles un ejemplo más fácil, la gravedad. Nadie puede escapar a la gravedad. Todo lo que usted hace está afectado por la gravedad. Usted camina, podemos caminar por la gravedad, sabemos que es la derecha y la izquierda, atrás, adelante por la gravedad. Sí, podemos tragar, podemos comer por la gravedad. Podemos ir al baño por la gravedad. Imagínese un mundo sin gravedad que usted va al baño. Entonces, hemos aprendido a manejar la gravedad. Después de la física de Newton aprendimos cómo manejar el universo, los factores gravitatorios aquí en el planeta. Y lo comenzamos a usar en favor de nosotros y a tener las precauciones necesarias para que la gravedad no nos mate. Si usted se tira del décimo piso, lo siento mucho, usted se mata. No porque usted se avala gente ni nada, sino porque la gravedad actúa sobre usted de una forma específica. Lo mismo pasa con la crisis climática y temporalmente va a pasar con la pandemia. Son factores que vienen desde afuera. Cuando un factor viene desde afuera, lo único que podemos hacer es tratar de conocer sus causas, tratar de conocer sus leyes, para ver cómo podemos vivir con él, cómo podemos protegernos y cómo podemos usarlo, quizás a nuestro favor. El gran problema que tenemos con el virus es que no sabemos mucho de él. Sabemos que es un virus que es contaminante, etc. Y estamos en un mundo de incertidumbre en este momento. No estamos en un proceso de estrategia de manejar, de administrando un riesgo. Permíteme, les pongo un ejemplo. Más que un ejemplo, un símil. Si usted entra a su cuarto y encuentra una serpiente, usted simplemente la mira y cierra la puerta porque usted no sabe cómo manejar ese problema. Entonces, ante una incertidumbre, que usted no tiene estrategias para manejar el problema, la solución es protegerse. Es lo que estamos haciendo ahora, con el tapabocas, con la separación, lavándonos las manos, porque no conocemos mucho del virus. En cambio, con la crisis climática tenemos... Ah, espera, termino el ejemplo. Pero si a la pieza llega un experto en serpientes, en manejar serpientes, el tipo entra, mira la serpiente, trae su vara de manejo de serpientes, se enrolla la serpiente en su vara, la coge de la cabeza y la mete en una caja. Él está administrando una estrategia de riesgo. ¿Por qué? Porque conoce cómo se comporta el riesgo. Y si se deja picar es por tontería, pero él sabe cómo manejar la serpiente. En este momento, con la crisis climática, conocemos mucho de cómo manejar la crisis climática. Tenemos mucha información de qué tenemos que hacer para cuidar el planeta y cuidarnos nosotros mismos. Si no lo hacemos, es que no queremos administrar el riesgo. Y cuando usted no administra el riesgo, lo pica la culebra. O sea, nos mata. Con esa introducción, ¿por qué hago esta introducción? Porque si no ponemos la ciencia antes que el poder y las decisiones, probablemente no vamos a acertar en solucionar los problemas. Pero de entrada queda un problema. La ciencia no soluciona la ética. Y por eso es importante tener un paradigma ético para manejar las cosas. A ver esta frase, que yo la cito mucho últimamente. Hacía mucho tiempo no la citaba, pero últimamente a raíz de la pandemia la cito mucho. En los mayores, quizás los mayores, los más jóvenes no creo, había una serie muy famosa en televisión que llamaba Cosmos. Que se salió para motivar a los niños a estudiar física, matemáticas, las ciencias espaciales, etc. En un capítulo de esa serie hay un capítulo que se llama Otros seres, otros mundos. Que es la discusión si hay seres vivos, seres inteligentes en otros planetas o no. El capítulo termina con esta frase. Probablemente en el universo hubo otros seres inteligentes como nosotros. Pero que tuvieron la desgracia que la ciencia y la tecnología les llegó primero que la ética. Cuando la ética llega primero, cuando la ética no está primero que la ciencia y la tecnología, la ciencia y la tecnología destruyen la especie. Es muy importante que la mayor inversión que una sociedad puede hacer, el comportamiento más rentable económicamente que una empresa puede tener se llama ética. Por eso es tan importante el cuidado, porque el cuidado es el nuevo paradigma ético, no solamente para la educación, sino para la civilización. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es la forma como ordenamos la realidad para actuar en ella. La realidad no está ordenada para nosotros, nosotros la ordenamos con nuestra forma de categorizar el mundo. Por ejemplo, bueno, son como las gafas con las que miramos la realidad. Cada uno tiene unas gafas para ver la realidad, por eso es tan importante la conversación y el diálogo. Y esta cosa es lo más importante, los paradigmas, o sea, las formas como ordenamos la realidad determinan nuestras percepciones. Y nuestras percepciones determinan nuestras emociones. Por ejemplo, si usted es una enfermera racista, no va a atender lo mismo a un blanco que a un negro. ¿Por qué? Porque su paradigma racista le haría percibir al negro de una manera, sentiría de otra manera, de una manera específica usted frente a él, y eso la llevaría a actuar de una manera distinta que como si estuviera atendiendo un blanco. Uno, por ejemplo, la xenofobia, que ahora que tenemos alta migración en nuestros países de Venezuela, venezolanos, si usted comienza a pensar que es que el delito viene por los venezolanos, que el empleo se perdió con los venezolanos, cada vez que usted vea a un venezolano lo va a percibir de una manera específica, y eso le va a generar una emoción de una manera específica. Por eso es tan importante entender que si no modificamos nuestros paradigmas, no podemos modificar nuestras percepciones, nuestras emociones y nuestras actuaciones. ¿Qué significa? Porque el cuidado es un paradigma ético. Un paradigma es ético cuando ayuda a decidir dos cosas. Cómo cuidar de la dignidad humana y cómo cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. A ver, ética no es ser bueno ni malo, no. Ética, cuando usted comienza a hablar de bueno ni malo, usted se metió en la moral. La ética es una cosa distinta. La ética es los criterios que nos sirven para tomar decisiones en una perspectiva. El cuidado nos enseña a tomar decisiones con la nueva perspectiva ética del mundo. Hoy ética, ¿qué es? Cuidar los derechos humanos, hacer posibles los derechos humanos para todos y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Los bienes gratuitos que hacen posible la vida. Como el aire, el oxígeno, la calidad del suelo, la calidad del agua, las semillas, la genética, etc. Todos los bienes son gratuitos. Y uno de los grandes desafíos de los seres humanos en el futuro va a ser cómo estos bienes gratuitos se alcanzan para todos los seres vivos. Porque, por ejemplo, el agua no es un derecho humano, es un derecho de la biosfera. Los animales necesitan agua, las plantas necesitan agua. Con el agua que tenemos, ¿cómo vamos a vivir todos juntos? Pero esto no es posible sino a través de un paradigma de cuidado. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué es tan importante el cuidado hoy? Por la siguiente razón. Durante siglos, nuestro paradigma ético ha sido acumulación, poder y éxito. A ver, pensemos lo siguiente. Una ética es cómo tomamos decisiones. Piensemos y verá que durante mucho tiempo, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tomamos las decisiones en función de la acumulación, el poder y el éxito. Piense usted en cómo toma las decisiones para comprar una casa, con quién se junta, con quién se toma foto, con quién no quiere que le tome un foto, qué carro comprar, con quién quiere que se case su hijo o su hija. Si usted mira esas decisiones, con qué criterios toma esas decisiones, encontrará que las tomamos con el criterio de acumulación, poder y éxito. No hay tiempo de llevar a mucha profundidad, pero creo que ustedes me entienden todos. Ese paradigma no es ni bueno ni malo, es un paradigma que nos lleva a tomar decisiones. Entonces, si yo tengo con... Para mí la dignidad humana es de una manera bajo el concepto de acumulación, poder y éxito. La dignidad humana es otra cosa bajo la visión del cuidado. Si todos merecen cuidado, la acumulación, poder y el éxito, solo los que importantes merecen cuidado para tomarme una foto con ellos. Lo mismo, desde el punto de vista del cuidado, tenemos que ver el agua de una manera distinta a como la vemos bajo el paradigma de la acumulación, poder y el éxito, donde la vemos como un recurso de explotación. Estos son los grandes desafíos éticos que tenemos para el futuro. Y nos encontramos precisamente en ese juego de paradigmas. Tenemos que pasar del paradigma de la acumulación y el poder y el éxito al paradigma del cuidado. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de una paradoja en que nos encontramos. Por una parte, estamos poniendo en riesgo nuestra supervivencia con la crisis climática. Y ahora, con la pandemia, hemos entendido el problema de cuando hay una amenaza de especie. Cuando hay una amenaza de especie, no hay a dónde correr. Usted ahora no tiene a dónde huir. A donde vaya, va a tener el mismo problema. Porque no es un problema de país, no es un problema ideológico. Es un problema de especie humana. Ese desafío que nos está poniendo la supervivencia al mismo tiempo, nos encontramos con una cosa muy curiosa. Y es que con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, desarrollamos las mejores condiciones para el relacionamiento y el encuentro entre todos nosotros. O sea, creamos las excelentes condiciones para la convivencia pacífica, que son las comunicaciones de tercera y cuarta generación. Entonces, miremos rápido eso. ¿Cuáles factores ponen en riesgo nuestra supervivencia? La crisis climática, sobre todo el calentamiento global. La disponibilidad y uso del agua. El tipo de consumo de energía. Tenemos que ya no usar carbón, energía fósil y ni leña. La disponibilidad de alimentos. Siempre que digo leña, me acuerdo de Temuco, pues que se consume tanta leña. La disponibilidad de alimentos, el hambre. Y los límites y deterioros del piso, del suelo que están muy contaminados. Podríamos demorar sobre cada cosa de esas, pero no hay tiempo. Pero al mismo tiempo, este paradigma de la acumulación y el éxito generó cosas muy importantes. El internet, los teléfonos inteligentes, los múltiples virtuales, el turismo masivo y la vida urbana. Que estos cinco, seis elementos, cinco elementos, cinco nuevos creaciones, ¿qué hace? Que nos ayuda a encontrarnos más unos con otros. O sea, llegar al gran proyecto de que nos convirtamos en una nueva familia humana. Entonces, ahí tenemos que hacer lo siguiente. Poder prever, prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción. O sea, tenemos que tener un nuevo paradigma que nos permita prever, prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción. Pero al mismo tiempo que nos permita fortalecer nuestro relacionamiento y autopercepción como una sola familia humana, requiere de un nuevo orden ético y esto es el cuidado. Ese orden tiene algunos valores. Vamos, no alcanzamos a ver todo por cuestiones de tiempo, pero los valores de ese orden son saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar, ganar, la comensalidad, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Es decir, digamos, esta es la nueva forma de ver el mundo, la nueva cosmovisión que nos propone el cuidado. Bueno, es evidente que esto, como lo decíamos antes, es independiente. Esto no es un problema de chilenos o colombianos o argentinos o asiáticos o rusos, no. El problema en que estamos es un problema de especie humana en un planeta finito que es la Tierra. Y como decía Marcela, si ustedes se acuerdan solamente de esta diapositiva, se salvó la mañana. El cuidado no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. Esa frase me la atribuyen a Marcela a mí, pero esa frase no es mía, esa frase es de Leonardo Boff. Es muy importante que toda la teoría del desarrollo avanzado del cuidado nació en América Latina y el primer autor que lo puso esto fue Leonardo Boff en un libro del 1991, 92, ya no me acuerdo bien la fecha, donde él escribió un libro en portugués que se llama Saber Cuidado. En español lo tradujeron por el cuidado esencial, lo tradujo Trota. Cuando amamos, cuidamos y cuando cuidamos, amamos. Ustedes lo saben, el mayor indicador de amor es el cuidado y cuando usted cuida expresa su amor. El cuidado constituye la categoría central del neoparadigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. Por eso les digo que en este momento puede haber más de mil reuniones, conferencias, debates sobre cuidado en todo el planeta. Entonces no tengan dudas. Todos tenemos que aprender a pensar en términos de cuidado y salir del paradigma de la acumulación, poder y éxito. El cuidado asume una doble función y esto es lo más importante. Previene los daños futuros y recupera y regenera los daños pasados. Solo el cuidado tiene ese doble juego de prevenir y regenerar. El cuidado es una tarea. Originalmente el cuidado era un problema femenino, después se volvió un problema de la medicina, básicamente de la enfermería. Hoy es un problema con una visión económica, política, social, estratégica para toda la especie humana. Vamos a ver algunas cosas del cuidado. Podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar horas sobre la teoría del cuidado, pero por cuestiones de lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar un poco del cuidado de sí mismo, que es el cuidado corporal y espiritual. Vamos a hablar un poquito del cuidado de los otros, del problema de los vínculos emocionales. Vamos a, como estamos en educación, vamos a hablar del cuidado de la inteligencia, del problema. Cómo pasamos de la fuerza cognitiva al altruismo cognitivo. Vamos un poquito a aprender a hablar de los extraños, de los bienes públicos y a cuidar del planeta. Y quizás alcancemos a ver, bueno, vamos a tratar de ir rápido para ver el problema de las, como se llama, de las transacciones ganar-ganar. La pandemia nos enseñó una cosa. Espero que nunca se nos olvide. La pandemia nos enseñó que el bien más importante de una persona es su salud y que el bien público más importante es la salud. Si no se tiene salud, de nada sirve el dinero, de nada sirven los lujos, de nada sirve el conocimiento. El principal bien es la salud. Pero eso significa que tenemos un desarrollo, no a nivel del hospital o de la enfermería, sino a nivel de la casa, del colegio, de la escuela, del trabajo, del deporte. Que el principal don de la naturaleza o el principal don de Dios, y usted que es creyente, es la carne, tener cuerpo. Con el cuerpo podemos ser y habitar. Muchos países como Colombia, por ejemplo, donde se mata con tanta fe, se descuartiza gente, se tortura, se desaparece, se secuestra. Quiere decir que nosotros los colombianos no hemos desarrollado un concepto profundo del cuerpo, desde tanto el punto de vista espiritual, como filosófico, como estético. Entonces, pero lo que nos está enseñando también la pandemia es una cosa que es importante, y es que la salud es importante de la medicina. O sea, cuando usted dice, lavémonos las manos, separemos los tapabocas, etc., lo que está diciendo es, si tenemos salud, los hospitales pueden atender a los enfermos. Si no cuidamos la salud, ningún sistema de salud puede atender a todos los enfermos. Es el principio de Almahata, publicado en 1976, ustedes que trabajan en salud lo saben. Salud, medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversiones y tecnologías. La salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente un país que tiene salud para todos, puede darle medicina a todo el que la necesite, en el momento que la necesite y de la mejor calidad. Es muy fácil darle medicina a un pueblo sano. Es imposible darle medicina a un pueblo enfermo. Por eso la salud se conviene. Y desafortunadamente los seguros que llamamos de salud no son seguros de salud, son seguros médicos. De cuántas drogas, cuántas TAC, cuántas radiografías, etc. Y la salud proviene de otros comportamientos. Del cuidado del agua, del cuidado de las excretas, del cuidado de los alcantarillados, del cuidado de la migración de las aves, del cuidado de los alimentos. De la toda la... O sea, y eso lo hemos abandonado por pagar un montón de salud. La pandemia y la crisis climática nos va a enseñar a cambiar la inversión. Más en salud para poder tener buena medicina. Si no tenemos salud, la medicina va a seguir siendo muy cara. Y el otro punto importante es cuidar el espíritu. Sobre esto casi nunca se habla. A ver, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Por eso la enfermería es una profesión absolutamente de nivel espiritual. Porque es una profesión dedicada a evitar o disminuir el dolor físico y emocional y a veces espiritual en los otros. Depende de la formación que se tenga. Pero, por ejemplo, ser educador es una profesión espiritual. Porque la profesión del educador es trabajar mucho para evitar y disminuir el dolor de la ignorancia en los alumnos. Cuando un profesor se queda trasnochando para hacer un material para unos niños que no entienden los fraccionarios, y se queda hasta tarde de la noche y madruga tiempo y llega al colegio con las regletas para explicarles cómo son las cosas, ese profesor está haciendo un acto espiritual porque está trabajando por evitar o disminuir el dolor en los otros. Aún más, un estado serio es un estado absolutamente espiritual. ¿Para qué existe el Ministerio de Educación? Para evitar o disminuir el dolor de la ignorancia en un país. ¿Para qué existe el Ministerio de Salud? Para evitar o disminuir el dolor de la enfermedad en todo el país. ¿Para qué existe el Ministerio del Comercio? Para evitar o disminuir el dolor de la pérdida del trabajo o el aislamiento, como lo mismo que relaciones exteriores, etc. Cada ministerio existe desde el punto de vista del cuidado para evitar o disminuir un dolor en la sociedad. Y por eso la política bien manejada es un proyecto espiritual. Si no lo hacemos, si lo hacemos bajo el concepto de acumulación, poder y el éxito, pues entonces terminamos donde sabemos. Para formar el espíritu se requiere formar las personas en tres cosas. En autoconocimiento, en autoestima y autorregulación. Lo más importante es el autoconocimiento. Digamos como se forma un niño en un país como Tailandia o Vietnam o Japón, donde el budismo o el sintoísmo forman para el autoconocimiento. Una vez en una escuela en Tailandia, estuve mirando la formación en budismo de unos niños de nueve años. El budismo comienza a los nueve años, la formación y termina a los catorce. Se juzga que a los catorce están en condiciones de tomar las decisiones que van a guiar su vida. Entonces los niños, treinta niños, con un monje en silencio, una hora, después otra hora, los estábamos mirando con un amigo brasileño. Y son seis años. Entonces yo preguntaba, ¿qué pasa ahí? Preguntábamos. Entonces dijeron, durante seis años eso que usted está viendo ahí va a pasar seguido dos veces a la semana, dos horas. Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué se pretende? Esos niños están aprendiendo a hacer silencio interior, para oír su voz interior. Y cuando tengan catorce años, puedan seleccionar los votos y las reglas que van a guiar su vida y puedan ser libres. Entonces, nos dio curiosidad por saber cuáles eran los votos de la directora de la escuela. Nos traducía su esposo, que era un holandés, que nos traducía al inglés. Ella nos dijo, cuando yo cumplí catorce años hice los siguientes votos. Uno, nunca mentido. Dos, cuidar a mis padres hasta su muerte. Tres, si me casaba nunca ser infiel. Y cuatro, dedicar mi vida entera a la educación rural en Tailandia. ¿Quién le dijo eso? Nadie. Eso lo sacó de su autoconocimiento. Es una cosa muy importante en la formación. Aquí me podría demorar mucho con metodologías y todo eso. Que desarrollemos métodos de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento me enseña a mí a saber quién soy yo, mis limitaciones, mis capacidades, mis miedos, mis sueños. Y eso me permite autorregularme, o sea, controlarme yo mismo. Y es la única forma como yo puedo ser libre. Solo cuando usted aprende a autorregularse. Solo cuando una sociedad aprende a autorregularse, aprende a ser libre. Nadie le puede dar la libertad a una sociedad. Nadie le puede dar la libertad a una persona. Solo la autorregulación produce esa libertad. Ese autoconocimiento que produce autorregulación también produce autoestima. Y las tres cosas producen autonomía. Bueno, no me demoro más ahí porque no voy a hablar de sentimientos aflictivos. Pero miremos esto rápido y lo voy a mirar por cuestiones educativas. Nosotros fuimos formados en un modelo, el que les habla, ha sido formado en modelos heterónomos. Todos nosotros somos una generación formada en la heteronomía. ¿Qué significa heteronomía? Heteros en griego significa lo otro. De ahí viene heterosexual, que le gusta el otro sexo. De ahí viene heterodoxo, que piensa distinto a los otros. Y heteronomía es que su control, su manejo, no depende de él, sino de alguien que está por fuera. A nosotros nos educaron con un comportamiento normado. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Y nos lo enseñaron desde afuera. Usted no lo sabe. Usted, la autoridad lo sabe. Su papá lo sabe. Su mamá lo sabe. El sacerdote lo sabe. Esos modelos de comportamiento normado, sí, generan temor y dependencia. ¿Ya? Ya me perdió el... Temor y dependencia. Jefe, sí quedó bien. Profesor, sí hice bien la tarea. Aunque la persona sabía que lo estaba haciendo bien, pero tiene que... ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un temor al bien y al mal. A la aprobación y a la culpa. Al premio y al castigo. Jefe, me equivoqué, castígueme, pero no me saqué del trabajo. Me castigó, entonces me produjo dolor y me produjo bienestar porque no me sacaron del trabajo. Que es distinto de la maestra de Tailandia que les comentaba. Cuando ella nos cuenta las decisiones que tomó de nunca mentir, etc., hizo un proyecto de vida. O sea, ella decidió desde adentro un proyecto de vida. Ese proyecto de vida la autorregula. Nadie le controla. Es su proyecto de vida el que la controla. Eso le produce libertad. La libertad no produce dependencia, sino que uno acierta o se equivoca. Y según se acierta o equivoca, se siente responsable, aprende y cambia. Entonces, esto es lo que nos enseña básicamente el cuidado de sí mismo. El cuidado del espíritu y el cuidado del cuerpo. Aprender a cuidar de los cercanos, que es básicamente aprender a cuidar de los vínculos emocionales, de los vínculos familiares. Aprender a crecer con vínculos sanos. Por eso, en términos familiares, es tan importante trabajar juntos, llorar juntos, comer juntos, viajar juntos, rezar juntos. ¿Sí? Reír juntos. Porque esos vínculos emocionales van a ser niños sanos. Los niños que crecen con vínculos seguros, que se cuida su vínculo emocional, son niños que no van a tener drogas, no van a tener vicios extremos, ni sexo extremo, ni deporte extremo. Son niños altamente sociables, positivos, creativos, innovadores, que no se deprimen y difícilmente se suicidan. Cuando los niños crecen con vínculos emocionales inseguros, inestables, dispersos, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Cómo crece uno con un vínculo emocional sano? Cuando crecen en un ambiente donde los adultos, sobre todo el papá y la mamá y los familiares, lo aceptan a uno tal como son y no lo violentan. El gran problema de muchas familias cuando se violentan los hijos, es que el niño espera que sus padres lo protejan y lo quieren por ser como es. Pero cuando los violentan, abusan de ellos, los golpean, etc., los niños no logran entender cómo los seres adultos que los tienen que cuidar son exactamente los que los hacen sufrir y los violentan y abusan de ellos. Esos niños crecen con vínculo emocional inseguro y lo más probable es que ellos no van a confiar en nadie. ¿Por qué? Porque no puedo confiar porque me va a violentar. Probablemente van a tratar a la gente así porque tampoco pueden confiar en el símil. Por eso es tan importante todo el trabajo que se haga con las familias sobre cómo cuidar los vínculos emocionales. Enseñar a los niños a ser amigos porque es un vínculo muy importante para la seguridad emocional y enseñarle a los jóvenes para aprender a conseguir pareja estable, que es una de las cosas más difíciles en las grandes ciudades. El 67% de los jóvenes en el mundo, en las grandes ciudades, dicen que se sienten solos, aunque no lo confiesan en público. Pero conseguir pareja en un ambiente de incertidumbre como es una ciudad no es tan sencillo y nos formamos a los muchachos para eso. ¿Cómo cuidar de los lejanos, de los amigos, de los que están en nuestros barrios, de los que vemos en la calle, que tenemos relaciones? Básicamente cuidando las organizaciones y aprendiéndose a organizar. Hay que entender que la maestra de todas las ciencias es saber organizarse, saber asociarse. Todo lo demás depende de eso, porque la organización nos ayuda a proteger intereses, a juntar nuestros intereses con otros intereses y a crear convergencia de intereses. Y oigan esta frase, solo cuando hay convergencia de intereses en una dirección hay cambio, para bien o para mal. Cuidar de la inteligencia. Esto rápido, ustedes trabajan en la educación y están formándose. Es simplemente, la mayoría de nosotros fuimos formados en la inteligencia guerrera. La inteligencia como un bien personal, privado, que se demuestran las pruebas de inteligencia, que se tiene para dominar, para ganar plata, para que lo avalaven a uno, para ganar mucho dinero y ser muy importante. Y esa inteligencia nos lleva a tratar de creer que, porque tenemos un consciente intelectual mejor que otro, podemos excluir al otro, dominar al otro, alejar al otro, humillar al otro. Esto es muy importante en la educación, porque la educación tiene un error muy grande. Y es que crea en la excelencia educativa. A ver, un premio Nobel de Economía, aunque no era economista, era matemático, es John Nash, el de La Mente Brillante, el de la película de La Mente Brillante, que recomiendo verla siempre. Ese señor nos enseñó lo siguiente, toda búsqueda de excelencia es excluyente, a no ser que sea totalizante. Es decir, la excelencia es buena si es para todos. Un ejemplo, el agua de Santiago es excelente, pero es incluyente si esa agua es de igual calidad, para el dueño de Falavela o para el migrante venezolano que acaba de llegar. Si los dos están tomando la misma agua, la excelencia es incluyente. Si el agua de Santiago es de una calidad para unos y de otra calidad para otros, la excelencia es excluyente. La educación excelente tiene una característica y es que es para todos. Un sistema educativo es de alta calidad cuando logra que todos los alumnos, sin excepción, todos los alumnos aprendan lo que tienen que aprender en el momento que lo tienen que aprender y lo aprendan en solidaridad y felicidad y cuidado. Yo fui profesor visitante de la Universidad de Toronto, les puse esta anécdota rápido. Mis hijos en esa época eran muy pequeños, estudiaban en la escuela del barrio, obvio. Toronto tiene un excelente sistema estatal de educación. Y había quedado a conversar con la directora de la escuela para hablar ahí de la educación. Cuando iba llegando a la escuela, salió la asistente, la directora y me dijo, profesor Toro, la directora no lo puede recibir en este momento. Le pregunté, ¿por qué? Porque estamos en una emergencia, estamos en emergencia roja. A un colombiano le dicen emergencia roja y piensa lo peor. Le preguntan, ¿pero qué pasa? Me dijo, imagínese, profesor, hay dos niños que están bajando de rendimiento. Eso es un país que entiende la excelencia educativa. Si dos niños en un colegio, de hecho, cientos alumnos tenían el colegio. Si dos niños están bajando de rendimiento, esos niños, es un sistema de exclusión. Pero la educación se hizo para incluir. Entonces hay que, todos los adultos están en emergencia porque esos niños también tienen que aprender. Eso es importante entenderlo. Porque en América Latina hemos hecho el cuento de la excelencia, de que ustedes tienen la mejor nota o lo que tienen. No es posible que la gente no aprenda. Todo lo que sabemos es aprendido, es artificial. La teoría de la relatividad es un invento humano. La teoría cuántica es un invento humano. Cualquiera puede aprender esa cosa y se le enseña bien. Pasar al altruismo cognitivo. El altruismo cognitivo básicamente es poder responder las preguntas importantes. ¿Quién soy yo? Autoconocimiento. ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cómo me ubico? ¿Quién me acompaña? Poder entender cómo armar compañía en el camino de la vida. Compañía sana, que nos lleve lejos. Porque casarse es muy fácil. Lo que es difícil es encontrar compañera para el camino de la vida. Desarrollar la capacidad de ayudar a otros. ¿A quién preguntarle? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo desafío la soledad? ¿A quién debo ayudar? ¿A quién cuidar? Bien, dicho en palabras simples, cuidar el intelecto es adquirir dos condiciones. Aprender a pedir ayuda y aprender a dar ayuda. Esa es la nueva inteligencia. La inteligencia del cuidado es la inteligencia que sabe pedir ayuda y que sabe dar ayuda. Que es distinto de la inteligencia y de la que es la inteligencia de dominio y si quiere que le ayude, págame. ¿Cómo cuidar de los extraños? Básicamente cuidando de los bienes públicos. La igualdad no es posible ni siquiera deseable, pero la equidad sí es posible. Y la equidad empieza en una sociedad de acuerdo a la cantidad y calidad de bienes públicos que esa sociedad tenga. Piensen otra vez en el agua de Santiago. Si el agua de Santiago es de excelente calidad para todos, usted puede estar seguro que el venezolano que acaba de llegar a Santiago, que usted no conoce, que probablemente nunca va a conocer, está tomando un agua segura y que no se va a enfermar del estómago por razones de uso, de consumo del agua. Eso es, cuando usted cuida los bienes públicos, desarrolla solidaridad. Ustedes estudian en una universidad privada católica. Por eso es tan importante que la universidad privada no desacredite, o la educación privada nunca desacredite la educación del Estado. ¿Por qué? Cuando usted desacredita la educación pública, escuela, colegio o universidad, los únicos perjudicados son los hijos de los pobres, porque los pobres no pueden dar lo que la escuela no da. Bien, entremos al final de esta conferencia porque ya veo que no nos va a alcanzar el tiempo. Bien, para resumir, ¿qué es el cuidado? A ver, toda la realidad la construimos con transacciones, con intercambios. La pandemia nos enseñó que un estadio no es nada, que un centro comercial no es nada, que una discoteca no es nada, que una iglesia no es nada, sino está la gente haciendo cosas, haciendo transacciones e intercambios. Los intercambios que todos hacemos en este segundo que estamos con esta teleconferencia, estamos haciendo intercambios económicos, políticos, sociales, emocionales, culturales y espirituales. Intercambiamos bienes y servicios, intercambiamos intereses, que es la política, convergencia, articulamos intereses. Intercambiamos roles, estatus, reconocimiento, la directora de la carrera, el decano, el soltero, el casado, ¿sí? Intercambiamos emociones, sentimientos y sentidos, te quiero, te respeto, soy solidario contigo. Intercambiamos modos de ver el mundo, un colombiano ve el mundo distinto, como lo ve un chileno, como lo ve un mapuche, etc. E intercambiamos esfuerzos por evitar la disminución del dolor en los otros. Nuestra vida se construye en todos los momentos con estos intercambios. No nos escapamos de ninguno en ningún momento, donde usted esté. ¿Qué es el cuidado? El cuidado es tratar de que todos estos intercambios sean ganar-ganar. O sea, el gran desafío práctico del cuidado es, ¿cómo logro que todas las transacciones económicas sean ganar-ganar? ¿Cómo logramos que todas las articulaciones y convergencias de intereses políticos sean ganar-ganar? Que nuestro intercambio de roles, estatus y reconocimientos sean ganar-ganar. Que nuestros intercambios emocionales sean ganar-ganar. Lo mismo que los culturales y los espirituales. Pero hemos sido formados en qué? El intercambio es ganar-perder. Entonces, la gran transformación que tenemos que hacer es, ¿cómo logramos pasar de un modelo ganar-perder a un mero ganar-ganar? ¿Por qué? Porque los modelos de ganar-ganar, nos enseñó Nash, son los únicos modelos que nos van a permitir juntar dos cosas del tiempo. Generar mucha riqueza que necesitamos y mucha equidad en nuestra sociedad que necesitamos. Gracias. Cambio. Muchas gracias, Bernardo, por compartir su paradigma. Hay hartas reacciones de los participantes. Están bien motivados con lo que usted nos ha comentado. Se cuestionan y se hacen varias preguntas en relación a si en Chile tenemos alguna excelencia que sea incluyente. Cómo usted nos invita, no solo a la reflexión, sino que también a la práctica. Nosotros como docentes, cómo podemos formar a nuestros estudiantes en esta relación de ganar-ganar, ¿sí? Cómo podemos ayudarlos también en el autoconocimiento y aprender y enseñarles, ¿cierto? Y también nosotros, también aprender a autorregularnos y de cómo se logra la libertad a través de esto. ¿Qué sugerencias que podríamos, podría usted darnos a nosotros como profesores y como personas que participamos en diferentes comunidades? Déjeme, yo, eso es facilísimo, Marcela. A ver, mire. Los valores se forman en las rutinas. Si usted quiere saber qué valores tiene en su casa, mire las rutinas de su casa. Si usted quiere saber qué valores tiene la escuela de sus hijos, mire las rutinas de sus hijos. Si usted quiere saber qué valores tiene la Universidad Pontificia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, mire las rutinas de la universidad, mire las rutinas de su facultad, ¿sí? Si usted, ahora esas rutinas son, las rutinas ocurren en los espacios de socialización. ¿Cuáles son los espacios de socialización? La casa, la calle, el trabajo, la escuela, la universidad, todo lo que es educación, ¿sí? Los clubes o asociaciones de barrio, si se tiene asociaciones de barrio y pertenencia a ellas. Los partidos políticos, las iglesias, ¿ya? Los medios de comunicación, el internet y las redes sociales. Si todas esas rutinas tienen un proyecto de cuidado, de dignidad humana y de cuidado, se forma una cultura de cuidado. Pero si esas rutinas no tienen todo el mismo proyecto ético de cuidado, va a haber problemas muy complicados al interior de los niños y los jóvenes. Un ejemplo, un niño le enseñan aquí en Colombia, en tercero de primaria, en clase de democracia, todos somos iguales, bla, 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 bla. El niño llega a la casa y le pregunta a la mamá, ¿qué le enseñaron? Mamá, nos enseñaron que todos somos iguales. Bueno, siguen ahí. De pronto le dice el niño a la mamá, mamá, invité a Luis a jugar fútbol a la casa, aquí a la casa. Y la mamá le dice, en esta casa no entran negros. Entonces, ¿qué es lo que el niño entiende? Que hay dos éticas. Que es, en la casa, él no tiene que esconder la relación que tiene con su amigo, porque ahí no tiene valor. En la escuela la puede tener, ¿sí? Pero en la escuela no puede decir que en la casa no aceptan que todos somos iguales, porque está en clase de democracia. Entonces aprendemos la dualidad. O sea, cuando los diferentes espacios de socialización tienen diferentes proyectos éticos, es imposible formar una cultura ética en una sociedad. El gran desafío en la educación es, como nosotros educamos gente, cómo formamos niños, jóvenes, profesionales, que sean capaces de ir creando el mismo proyecto ético, o sea, de cuidar la dignidad humana y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta en la misma dirección del cuidado. Cuidar las rutinas. Si usted quiere cambiar la ética, cambie las rutinas. ¿Sí? Examine sus rutinas y dice, bueno, esto no, esto no va. Ahora ahí está. ¿Qué es lo que está tratando de hacer una persona como Greta Thunberg, por ejemplo? Uh-huh. No haga esto. Tenemos, ¿sí? Bueno. Los grandes líderes del cuidado, pero ella no logra, pues, hacer el discurso grande, pero lo está haciendo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el problema de nuestras rutinas es uno solo. ¿Cómo producimos y cómo consumimos? Nosotros como seres humanos no podemos parar de producir ni de consumir. La pregunta más importante hoy a las doce, pues, durante el día, Marcela, para, desde los protozoarios hasta el presidente de Chile, la pregunta es una sola. ¿Qué voy a almorzar hoy? Los seres vivos no podemos parar de consumir nunca a cambio de la muerte. Leonardo, es interesante esta propuesta que usted nos hace de poder reflexionar en torno a las rutinas que tenemos. Algunos de los participantes también plantean preguntas en la plataforma en relación a cómo estas rutinas también se relacionan con lo que usted nos acaba de decir. Incorporamos a las personas que no conocemos, ¿cierto? No solo cuidándonos a nosotros mismos, en nuestro cuerpo y en espíritu, que es la invitación que usted nos hace, y cuidando a los que tenemos más cercanos, pero también a los que no conocemos, a los extraños, ¿cierto? ¿Cómo cuidamos a los que no conocemos para poder hacer una sociedad y una comunidad inclusiva? Claro, por ejemplo, trabajando políticamente por garantizar que los indígenas del sur puedan disponer de agua potable de la misma calidad de la santidad que estamos cuidando o el que no conoce. O sea, el cuidado de los bienes públicos es el secreto básico del cuidado de cuidar a los extraños. Por eso son tan importantes los bienes públicos desde el punto de vista ético, de la ética del cuidado. Una gran invitación para una mirada mucho más amplia del cuidado, ¿cierto? Yo ahora le mando a Marcela, no sé si acá o a usted, si me mandan en correo, le mando un artículo que tiene esto resumido. Fantástico. Es cortico y fácil de leer. Para leer en el bus. Para leer en el bus. Para leer en el metro. Sí, nosotros ocupamos un metro. Muchísimas gracias. Si hay más tiempo, yo estoy disponible todavía. Si tiene más tiempo, yo sigo acá. Si no nos despedimos, ustedes van a seguir su programa. Me dice usted qué hacemos. Muchas gracias, Bernardo. Sí, vamos a seguir nuestro programa. Le queremos invitar para que nos pueda acompañar. Un minuto más para poder recoger algunas de las reflexiones que tenemos en el chat. Bueno, listo. Yo espero. Tranquila. Aquí estoy. Había una reflexión en torno al cuidado, cómo partía el cuidado. Usted no sabe que yo he vivido seis veces en Chile. Por eso conoce muy bien entonces nuestro país. Bueno, muy bien. Esa es una frase. Pues que conozco Chile prácticamente de norte al sur. Bueno, no he estado por allá. Conozco el sur del lado argentino, pero no del lado chileno. Y viví en un barrio muy popular, en la cisterna, Paraderos 72, creo que es. Entonces, con los chilenos tengo debilidades especiales. Maravilloso. Qué bueno que tenga debilidades especiales con nosotros, porque espero que esta sea. Bueno, entonces oigamos a las reacciones. Se cortó un poquito la... Quizás es mi internet. Voy a apagar mi cámara para poder... Yo también voy a sacar la mía. Pero hoy estoy atento. Bueno. Oímos las... La última... La última... Pregunta que queríamos plantearle, según lo que planteaban los participantes en la plataforma, tiene relación con cómo ayudar a las personas a desarrollar, ¿cierto? Esta autorregulación y esta autonomía que usted nos planteaba. ¿El camino, entonces, es el autoconocimiento? ¿Ese sería el camino más adecuado? No. En términos pedagógicos, el autoconocimiento significa que formar pedagógicamente, hacer todo el sistema en modelo pedagógico, enfoque pedagógico de trabajo, aprendizaje y trabajo en grupo cooperativo. Nosotros tenemos un problema, es que nuestro modelo pedagógico es magistral frontal de repetición de lo que la autoridad dice. Los países que tienen alto nivel de convivencia, alta creatividad, alto respeto a las reglas, a la autorregulación, son los países que los niños son formados en modelos de autoaprendizaje, en grupo cooperativo. Esos modelos están inventados todos. Desafortunadamente, en América Latina, por múltiples cuestiones. Por ejemplo, el modelo más famoso que es Escuela Nueva, nació en Colombia hace muchos años, 40 años. Sin embargo, aunque muchas escuelas manejan el modelo, no es política pública el modelo. ¿Por qué? Porque en un movimiento sindical, los maestros vendieron la idea de que los modelos de trabajo en grupo cooperativo disminuían el empleo, lo que no es cierto. Pero se creó esa narrativa y es una narrativa que todavía no se ha podido superar. Si usted mira los grandes países que están en la matriz arriba, o sea, que tienen alto nivel democrático, alta seguridad, alto estándar de vida, excelente nivel educativo, todos tienen la misma característica. Un sistema estatal, público, de altísima calidad para todos y modelos de trabajo en grupo cooperativo. La universidad tiene que promover, o sea, la autorregulación viene mucho del modelo pedagógico. Y de los modelos, ¿por qué piensa Marcela lo siguiente? Todos nosotros nos educamos con los grandes sistemas educativos. Primero el de la familia, segundo el de la comunicación, tercero el del mercado, cuarto el del sistema educativo como tal. Y en algunos países el otro sistema educativo es el ejército, como en el caso, digamos, como Israel, donde todo mundo, sin excepción, tiene que pagar servicio militar o China. Pero los otros cuatro sistemas, si están orientados todos a la cooperación, vamos a entender la importancia del trabajo en grupo cooperativo. El trabajo en grupo cooperativo es una cultura, además de ser un modelo pedagógico, cambio. Muchísimas gracias, Bernardo. Sin duda nos quedan muchas dudas. No se preocupe, que la vida es así. Pero ustedes están jóvenes y tienen tiempo. Que así sea, que tengamos la oportunidad de seguir aportando a la construcción de la sociedad que queremos. Muchísimas gracias, Bernardo, por la oportunidad de poder plantear y dejarnos reflexionando en torno a estos importantes temas. Enseguida le mando el paper. Muchísimas gracias. Lo vamos a compartir entonces con los asistentes a esta presentación. Entonces ahora le voy a dar el pase a nuestra voz en off, que nos va a indicar la siguiente actividad. Muchas gracias, Marcela. Y agradecemos también al profesor Bernardo Toro por las interesantes reflexiones y temas que se presentaron el día de hoy y las invitaciones que nos hacen a fortalecer la ética del cuidado. A continuación también quiero dar la bienvenida a María Teresa Valenzuela, quien es docente de la Escuela de Enfermería, al igual que Marcela Urrutia, quien moderó el espacio de hoy, quien nos invita a hacer una pausa saludable con ella. María Teresa, ¿estás en la audiencia? Sí, estoy aquí. María Teresa, ¿estás por ahí? Un segundo. Perfecto. Ya. Ok, quiero, bueno, primero dar las gracias por invitarme a poder continuar ahora con una pausa saludable. Y siguiendo las palabras de Bernardo, el cuidado es un profundo acto de amor. Y qué mejor que partir por el cuidado hacia nosotros mismos. Entonces, quiero invitarlos para que podamos regalarnos este espacio breve, van a ser 10 minutos, donde vamos a enfocar nuestra atención en la respiración. ¿Ya? Van a escuchar una campanita al inicio y al término de esta actividad. Muy bien, entonces comienza tomando una costura cómoda sobre un asiento. Poniendo la planta de los pies sobre el suelo. Y descansando las manos sobre tus piernas. Si deseas, puedes cerrar tus ojos o bien descansa tu mirada, llevándola hacia abajo. Relaja tu rostro y si te es cómodo, ve la posibilidad de generar una leve sonrisa interior. Toma algunas respiraciones profundas de limpieza, renovando el aire dentro de tu cuerpo. Y vamos a inhalar por la nariz y exhalar plenamente por la boca. Relajando cualquier tensión que sientas en el cuerpo. Tres veces más a tu propio ritmo. Y en cada vuelta a la respiración, siente como tu cuerpo y mente van llegando un poco más a este instante. Y la mente va bajando poco a poco de la nube de pensamientos, imágenes, preocupaciones, etc. Ahora, tómate unos instantes para sentir tu cuerpo, sintiendo el contacto de los pies en el suelo. Y sintiendo tu cuerpo sostenido por la silla. Permítete ser sostenido y apoyado por la tierra y descansa en este momento presente. Dirige ahora tu respiración y permítete experimentar con el ritmo de tu respiración. Puedes respirar un poco más lento hasta que encuentres el ritmo respiratorio que a ti te resulte más cómodo. Que te produzca una sensación suave, cierto, de calma, cuidado y comodidad. Es como si estuvieses tomando contacto con tu ritmo interior de tu cuerpo y te trae una dulce sensación de calma. Para muchas personas este ritmo que nos calma suele ser un poco más lento y profundo que como respiramos habitualmente. Si te resulta útil, puedes contar internamente hasta tres al inhalar. Hacer una pausa. Y luego contar hasta tres al exhalar. y luego hacer una pausa y volver a inhalar contando hasta tres y así sucesivamente ve si este ritmo te acomodas o si necesitas hacer más larga o corta la respiración busca tu propio ritmo de calma sin sobreforzarte y sin que tu respiración se vuelva incómoda ahora simplemente descansa tu atención en el flujo de la respiración recuerda que es completamente normal que tu mente se extraiga simplemente practica notar cuando esto suceda y redirige tu atención a la respiración con amabilidad no estamos tratando de dejar la mente en blanco simplemente practicamos notar cuando la mente se distrae y la traemos de vuelta a la respiración notar volver soltar no necesitas cambiar nada simplemente estar con tu experiencia respirando suavemente ahora poco a poco vuelve a sentir el contacto de tu cuerpo con el suelo tu asiento puedes ir estirando suavemente tu cuerpo tomando algunas respiraciones profundas y felicitarte por tomar este tiempo para cultivar tu conciencia y puedes quizás generar la intención para la energía de esta presencia y tu al resto de las actividades y bien querida audiencia como ven después de este lindo espacio que nos regaló la profesora María Teresa Valenzuela de la Escuela de Enfermería continuaremos con las actividades del segundo seminario de aprendizaje y servicio y contarles que durante el día les haremos llegar el artículo del profesor Toro quien ya nos envió el documento así que muchas gracias por ello y ahora es el turno de que nos encontremos nuevamente en panel reflexionemos sobre la ética del cuidado invito a Chantal Joanet directora del Centro de Desarrollo Docente y dar inicio y dar inicio a la actividad hola Chantal buenos días hola Rocío buenos días muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por poder coordinar conversar con este panel después de este tan maravilloso encuentro que tuvimos con Bernardo Toro y hoy día quiero invitar a este panel a conversar a dialogar y a encontrarnos también a tres personas muy importantes les voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras nuestra querida amiga Rina González ella es enfermera de la escuela de enfermería y lleva mucho tiempo de hecho era una de las personas que comenzó aprendizaje de servicio en la escuela de enfermería Magda Coquet consejera superior de la universidad además es parte de nuestro comité estudiantil de aprendizaje de servicio y el decano Rodrigo Figueroa un profesor de aprendizaje de servicio un decano de aprendizaje de servicio que ha llevado la metodología por mucho tiempo a su facultad y también al resto de la institución yo les quiero comentar que como dijeron por ahí que en general yo me salgo de libreto pero esta vez trataré de no hacerlo pero solo decirles que estoy muy emocionada y muy conmovida por las palabras de Bernardo Toro agradezco al equipo de aprendizaje de servicio la organización de este seminario y agradezco también todas las gestiones para poder haber traído virtualmente a Bernardo a compartir con nosotros nosotros llevamos mucho tiempo siguiéndolo creemos que es muy coherente con la metodología por lo tanto agradezco muchísimo la posibilidad de de poder haber podido compartir con él yo tengo algunas preguntas para ustedes y la primera pregunta tiene que ver como con lo que nos invita de alguna forma Bernardo ¿sí? es ¿cómo me cuido yo para cuidar al otro? es una pregunta bien desafiante pero me gustaría que 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 participantes de este panel quieran compartir es bien personal también pero pero como compartirla con el resto de las personas que están hoy día con nosotros ¿cómo me cuido yo para cuidar al otro? quizás Magda querés partir para sí no hay problema sí creo que de la exposición del profesor que recién tuvimos lo que más me queda es el tema del cuidado personal que creo que es un poco a donde va la pregunta y al menos yo personalmente siempre he tenido como como objetivo el cuidado propio estoy y creo que aquí bueno todos estamos en un ritmo súper rápido de la vida y al menos las dos grandes como pilares de mi cuidado personal siempre es socializar con gente estar con más personas creo que esa es una parte del cuidado el poder estar conversando con más personas el estar interactuando y nutrirse de otras experiencias para no sentirse solo ante esta situación y creo que lo otro y ya es como muy personal es el siempre cuidar mucho mi sueño el estar descansado el estar no solo creo que no solo es descansado sino que también es estar conectado con tu propio ritmo como persona el comer a horas el dormir la cantidad necesaria para que así uno también enfrente los días a día como de una manera saludable que uno parte el día de la mañana y lo termine en la noche sintiendo que tiene cierto nivel de conexión con uno mismo con lo que el cuerpo te está pidiendo que es dormir que es comer como creo que de ese tipo de cosas el estar como muy conectado con lo que mí misma me está pidiendo que es muy básico comer dormir como la cantidad suficiente de horas ya me parece como un cuidado que es súper necesario para poder todos los días de la mañana despertarse y poder llevar esa misma energía esa misma gana al resto Muchas gracias Magda muy claro lo que nos transmite y también son prácticas bien básicas pero que a veces de verdad se nos olvida Rodrigo o Rina ¿quién querría compartir? Sí yo antes de dar respuesta a tu pregunta Chantal quiero saludarlo ¿no es cierto? y agradecer esta invitación que me ha permitido ser parte de una iniciativa que pienso está marcando un hito importante en nuestra comunidad estamos en una situación compleja esta pandemia nos ha permitido visualizar la presencia de desigualdades y de inequidades que ha afectado en mayor o menor grado nuestra vida y nuestro bienestar ¿ya? y por otro lado se ha evidenciado cómo han surgido iniciativas que dan cuenta de la solidaridad iniciativas que nos convocan a la cooperación asumir asumir compromiso a la participación y hacernos cargos de nosotros mismos de los otros en definitiva a cuidarnos ¿ya? y a cuidar a los otros y a partir de eso para mí esta pregunta es un poquito compleja yo soy una persona que me cuido poco en lo físico ¿ya? duermo poco pero por bueno no sé son hábitos muy no muy buenos pero quiero tomar el planteamiento de Foucault que dice él hace referencia que cuidar de sí es para conectarse para formarse para superarse a uno mismo y yo en ese sentido creo que si bien físicamente como que no me cuido mucho sí me cuido dándome espacio y tiempo para la reflexión me doy tiempo para el silencio para explorar y vivenciar mi espiritualidad ¿ya? para conectarme con lo trascendente la oración es importante y eso yo creo que es muy importante porque para poder cuidar a otro necesito un bienestar interior ¿ya? yo yo creo que necesito también para mantener vínculos significativos para seguir creciendo en autonomía y para poder conseguir cada día una libertad interior que yo creo que es necesaria en un mundo en que estamos presionados por tantas cosas y creo que como cosas concretas me parece que la reflexión el silencio la música las caminatas que he hecho mucho de me gusta caminar me gusta subir cerro el leer el compartir y también el soñar yo creo que son elementos centrales yo creo que que nosotros somos seres espirituales ¿ya? que estamos en un cuerpo ¿no es cierto? y somos una biografía y yo creo que para para nosotros las enfermeras entendemos el cuidado como un proceso de transformación y para poder ayudar en esa transformación ¿no es cierto? de prevenir o lo que dice Leonardo Boff de prevenir el daño ¿no es cierto? y de poder reparar tenemos que tenerlo nosotros primero para poder hacerlo ¿no es cierto? y sabemos que el cuidado se realiza en un encuentro en un encuentro desde un de un espacio sensible de un espacio que es muy valioso que es nuestra interioridad entonces para mí digamos es complejo porque no es una cosa sencilla yo creo abordar el tema de la interioridad y de la espiritualidad no sé esa es mi respuesta muchas gracias Rina que profunda tu reflexión y que desafiante especialmente en estos días antes de la pandemia diría yo en que estamos en una máquina del tiempo una máquina del trabajo y la pandemia nos ha llevado a esa misma máquina que también decía Magda ¿no es cierto? de estar todo el tiempo en un computador andando con una máquina con mucha pantalla y como estos espacios de reflexión de silencio de bienestar interior nos podrían ayudar a estar mejor para también estar mejor con el otro creo que de verdad es muy desafiante lo que nos comparte y te lo agradezco Rodrigo cuéntanos ¿qué piensas tú de cómo me cuido yo para cuidar al otro? Hola Chantal qué bueno verte y también ver a todos los miembros del panel a Magda a Rina creo que también un privilegio agradecer justo también esta invitación que me hicieron un placer haber conocido también al profesor Toro que creo que nos iluminó con esta mirada tan bonita y probablemente la filosofía siempre trae esta belleza de las miradas que nutren tanto yo tengo también mucho cariño por la escuela de enfermería mi mamá era enfermera y crecí en el hospital de la Católica después de que iba al colegio ahí en el Luis Campino que hoy en día es el centro de extensión así que muchas gracias también por la invitación y el agradecimiento también a Manuel que me hizo hace un tiempo atrás viendo la pregunta yo también le di alta vuelta a esta pregunta el cómo cuidarse y creo que porque de alguna manera siempre cuidamos algo y eso fue un poco lo que empecé a reflexionar yo también y en esa mirada creo que probablemente para mí en lo particular yo la manera que me cuido es creo y particularmente lo que decía Reina en esta pandemia es buscando estos espacios para mí el contacto con la naturaleza es un poco como probablemente por lo que también lo que trabajamos los agrónomos los forestales este permanente contacto con la naturaleza yo por suerte no vivo en Santiago vivo cerquita de Santiago pero en medio campo entonces cerca de Isla Maipo y es una para mí esa es una manera de cuidarme el salir al patio para mí ha sido algo habitual desde que partió la pandemia probablemente y salir al contacto con el sol con los árboles con las plantas con los pájaros que pasan es un regalo por suerte por suerte puedo hacerlo pero esa es una manera importante para mí creo que de cuidarme otra manera también que para mí me ha sido útil cuidarme es rezando creo que esta conversación es con Dios sobre todo en estos momentos que han sido difíciles y probablemente que hemos tenido más tiempo a ratos para salirnos de la rutina y tener un momento más íntimo creo que es algo bien para mí que de alguna forma me resguarda me nutre también me refuerza en lo que creo que debe ser un poco este equilibrio que a veces perdemos fíjate que me pasó la semana pasada que empezamos a ir al campus estaba abierta el templo el templo del campus San Joaquín que yo cuando entraba a pie siempre pasaba por el templo y fue muy bonito y creo que el poder pasar de nuevo por ahí no había nadie estaba todo impecable limpio como siempre y me me produjo una emoción bien importante y creo que me sentí de nuevo cuidado esta y en mi vida en lo personal en los momentos complejos que me ha tocado vivir lo personal lo familiar la compañía y el cuidado de Dios probablemente son unas cosas que más yo diría que este equilibrio que nos hablaba Bernardo en la mañana también se hacen presente también para mí en lo personal el deporte es una manera de cuidarme ojalá pudiera hacerlo más frecuentemente no lo hago tanto como me gustaría pero es una manera bien práctica de hacerlo y también me gusta tomando también las palabras que mencionaba Bernardo en la mañana estas rutinas creo que para mí he ido aprendiendo probablemente ya con los años tengo un poquito más de 50 que las rutinas ayudan a cuidarse en la medida que uno empieza probablemente cuando es joven los ve como fome como que esta persona que tiene la rutina hace todos los días lo mismo pero a medida que uno va pasando el tiempo se ha dado cuenta que las rutinas son como sanadoras como que te ayudan y este orden te ayudan también de alguna forma a volver a encontrar equilibrio yo creo que estábamos muy desequilibrados la pandemia a mí eso me ha dejado muy claro estábamos y creo que sí ha habido un cambio vamos probablemente a volver a los campos de a poco ojalá pronto haya esta vacuna pero creo que estábamos desenfocados estábamos justamente no había un gana-gana aquí estábamos probablemente muy centrado en algunas cosas eso muchas gracias Rodrigo agradezco también desde donde nos estás hoy día compartiendo creo que también a muchos de los que estamos encerrados nos ayuda también esa mirada a la naturaleza creo que esta pregunta de hecho yo la incluí en las preguntas porque encuentro que es muy importante partir por uno partir también por preguntarse eso por preguntarnos cómo nos cuidamos y saber cómo nos cuidamos para estar atentos cuando dejamos de cuidarnos porque es bien difícil cuidar al otro si no nos cuidamos nosotros ¿no es cierto? así que agradezco lo que han compartido y quería recordar un poco el título de hoy de construyendo espacios de cuidado entre la universidad y las comunidades en tiempos de fragilidad social y entonces ahora salir un poco de una y ir a otros para eso yo te quería pedir Rina que nos ayudara un poco en relación a cómo nos vinculamos con las comunidades quería pedir si tú nos pudieras dar algunos conceptos tres elementos o prácticas o tips de tu experiencia que no puedan estar ausentes cuando nos vinculamos con las comunidades ¿qué nos podrías compartir querida Rina? Mira yo creo que una cosa bien importante es el reconocimiento de la dignidad y el valor de cada persona que constituye este grupo en la comunidad yo creo que hay que partir de eso de reconocer esa dignidad que tiene toda persona ¿no es cierto? el reconocer que las comunidades son diversas ¿ya? yo creo que es muy importante que tienen que tienen una forma de una conformación ¿no es cierto? que tienen una historia que tienen saberes ¿ya? nos debemos desconocer hay una una frase que yo la aprendí en la clínica familia es acercarme al otro sin pensamientos y sin deseo llegar abierta a acoger no a imponer ¿ya? a mí me parece muy importante el respeto por el otro por el otro que sabe nosotros en en enfermería partimos tenemos modelos teóricos con los que basamos nuestros quehacer sabemos que el otro sabe ¿ya? y que tenemos que trabajar con lo que ellos tienen con la sabiduría que ellos tienen con el conocimiento que ellos tienen muy importante el reconocimiento de la autonomía ¿no es cierto? y de la capacidad que tienen de tomar decisiones ¿ya? nosotros nos vamos a salvar el mundo ¿ya? tenemos que entre todos digamos hacerlo y que ahí hay un hay un saber del cual tenemos que trabajar junto con la comunidad ¿ya? y y también me parece importante este trabajo colaborativo este este trabajo donde uno aprende y ellos también aprenden de nosotros y podemos en conjunto superar el descuido por la indiferencia muchas veces por el individualismo yo creo que para mí serían como elementos super importantes que tenemos que considerar cuando nos acercamos a una comunidad ¿ya? podemos aportar y vamos a recibir también de ello y aquí me parece muy importante no sé si el profesor Toro lo mencionó pero en alguna de sus conferencias es establecer un diálogo una conversación porque en eso vamos a aprender vamos a aprender y vamos a ganar los dos Rina que acercarnos desde la dignidad y también esa comunidad diversa yo he tenido la suerte de trabajar mucho con ustedes en la enfermería y lo he observado en sus encuentros con las comunidades y creo que es algo digno de copiar ¿no es cierto? de que cuando nos encontramos con el otro nos encontremos sin como dijiste tú sin lentes sin pensamiento pero también respirando como es desde 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 ser persona nuevamente desafiado nos deja Rina Rodrigo yo te quería hacer otra pregunta y volviendo nuevamente a nuestra relación con las comunidades en aprendizaje y servicio nosotros no somos nada sin las comunidades aprendemos con ellas también como nos dijo Rina como un trabajo colaborativo ¿no es cierto? con las comunidades ¿cómo propiciar esta colaboración para el cuidado y bienestar de las comunidades desde las distintas comunidades los docentes los socios comunitarios los estudiantes los funcionarios ¿cómo propiciar la colaboración para el cuidado y el bienestar de las comunidades? Gran pregunta creo que hay que hacerlo con mucho cuidado algo parecido a lo que creo que mencionaba Rina este este cuidado de las comunidades hay que también verlo desde desde el que yo no traigo el me aproximo con una con mi verdad pero no no significa que sea la verdad de todos y significa también estar muy atento a lo que es probablemente esa verdad de cada uno de cada comunidad de cada uno de los que interactúan en este en este trabajo con las comunidades y creo que de alguna manera eso permite valorar hay que valorar el trabajo que o lo que cada uno lo que yo puedo aportar por lo que soy y también obviamente lo que voy a aprender eso es algo que creo que también lo mencionó justo recién Rina siempre uno generalmente la sensación con la que se queda es que aprende mucho más de lo que realmente llevó y probablemente y así muchos les pasa lo mismo y todos dan y reciben en este trabajo creo que hay que pensar mucho aquí en escuchar más que en hablar cuando uno quiere propiciar la colaboración hay que abrirse mucho creo que eso es clave es clave para que se produzcan para que se propicie esta colaboración para que realmente nos aprendamos a cuidar y eso va creando una cultura de cuidado que sin duda que hace mucha falta y la refuerza creo claramente también la pandemia entonces me parece que el cómo uno llega a estos encuentros es muy importante y va generando estos vínculos que de alguna forma van sacando lo mejor de cada uno y van creando probablemente estos desarrollos con las comunidades entre los estudiantes los docentes y los socios comunitarios creo que eso es y lo que a mí me parece que tiene muy increíble todo el trabajo de aprendizaje y servicios siempre es que se generan vínculos que son de largo plazo si uno los cuida realmente y le pone probablemente y pone lo mejor de cada uno se generan vínculos que van a perdurar por mucho más tiempo incluso que lo que sea la actividad AMAES específica que se esté desarrollando estoy tomando nota porque creo que están diciendo cosas muy interesantes gracias Rodrigo porque que interesante cuando dices que escuchemos más que hablemos en estos momentos escuchar más que hablar a las comunidades por ejemplo ayer haber partido con nuestros vecinos de Macul donde vivimos como institución hace tanto tiempo y escucharlos escuchar lo que dice nuestro alcalde lo que dice una dirigente lo que dice una funcionaria municipal de cómo nos ven de qué necesitan yo encuentro que fue un espacio también muy interesante ayer solo escucharlo pero también cuando tú decías sacar lo mejor de cada uno y sí ganar ganar que nos decía no es cierto Bernardo y así lograr vínculos de largo plazo creo que como estamos hoy día necesitamos cada vez más vínculos pero vínculos duraderos para que también nos acompañemos entre nosotros y sepamos el impacto que tenemos en otros y hablando de escucharnos yo encuentro que los estudiantes siempre tienen cosas tan interesantes que decirnos y yo soy una escuchadora de los estudiantes Magda yo te quiero preguntar en relación a eso cuál es la importancia de tu rol y cómo podríamos innovar para mejorar el cuidado de las comunidades Sí bueno para mí esta pregunta iba muy relacionada con los tres elementos que uno puede identificar porque para mí uno de los elementos clave y por qué creo que es tan importante no solo el rol de los estudiantes sino por ejemplo una como representante uno de los puntos que creo que es más importante cuando uno hace servicio cuando uno colabora con comunidades es el tema de la vocación y el tenerla siempre recordar el por qué uno está ahí lo que es es un tip que a veces nos falta a los jóvenes nos falta recordar por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando yo soy cientista política y para mí la construcción de lo público es algo fundamental que creo que tenemos que saber expandir a todas las partes que uno tiene entonces para mí cuando me preguntan cuál es la importancia de mi rol se entremezcla muchos roles se entremezcla la representación estudiantil el rol que tenemos hoy en día los jóvenes que creo que la charla que vimos recién del profesor mostraba mucho cómo para poder avanzar para poder avanzar en la lógica de los cuidados necesitamos empezar a construir distintos empezamos a mirarnos distinto entre nosotros y eso hay que empezar a tomarlo nosotros como estudiantes como jóvenes pero también me pasa que creo que uno de los roles más importantes que tenemos es el saber llevar esa vocación que nos mueve a los lugares que nosotros estamos o sea el volver a acercar las profesiones que uno toma por la razón que sea que uno lo haga a las comunidades ponerlas al servicio yo creo que que eso es algo súper importante y por eso para mí era iba muy ligada a las preguntas porque una de las cosas que yo creo que es más importante cuando uno va es estar con esa pregunta o sea llegar con el por qué estoy haciendo esto y irme el por qué estoy haciendo esto de nuevo el reafirmarse lo estoy haciendo porque para mí es importante y no sólo porque para llenarse uno personalmente sino también para llenar a otros para construir cierta cultura yo creo que hoy en día en la universidad ese es uno de los puntos más importantes el construir cultura de la comunidad entre nosotros mismos quizás a veces yo creo que ese es uno de los puntos que falta y ahí yo creo que y hago por supuesto la invitación a todos los estudiantes que estén viendo esto a propiciar eso creo que que aprendizaje y servicios siempre nos ha dejado el desafío de cómo vincularnos con las comunidades externas que yo creo que es del todo necesario pero a veces también en esa pregunta el cómo yo me cuido a mí a veces como comunidad de la universidad tenemos que preguntarnos cómo nosotros nos estamos cuidando a nosotras como comunidad nos estamos construyendo a nosotros mismos también y en eso creo que todos tenemos nosotros un rol súper importante que es aportar aportar no sólo desde desde el escuchar sino también en el conocer nuevas realidades y poner todos los granitos de arena que podamos para que finalmente cuando veamos el conjunto total de la universidad como una comunidad que también existe y que tiene que existir y que tiene un sentido de ser nos vayamos orgullosos y nos vayamos en esa sensación que le daba al decano Figueroa de ir al templo que nos vayamos cuidados también creo que eso es súper importante que cuando entremos a la universidad pensemos en el que nos vamos a cuidar entre nosotros y cuando nos vayamos sintamos que eso pasó para mí eso creo que es uno de los roles más importantes que tenemos hoy en día los jóvenes el poder trasladar eso no sólo a este espacio que lo estoy ejemplificando como es nuestra universidad sino también a todos los que nosotros estemos en nuestras familias con nuestros amigos con todos los espacios en los que nosotros estamos propiciar ese rol de cuidado ese rol de construcción de comunidad para que después las comunidades se vayan vinculando o sea hoy en día es súper importante propiciar que cuando nosotros como universidad nos construimos y lo que decía Chantal de escuchar ayer a los vecinos es porque también nosotros nos cuidamos entre nosotros para poder cuidarlos a ellos y ellos nos aportan de una manera recíproca es bueno escuchar pero también es bueno sentirse escuchado en algún punto y creo que eso es algo que nuestro rol no podemos perder Magda te grabaría y te mandaría a todas las personas de nuestro país yo quiero decir que yo siempre he dicho por lo menos que tenemos un lujo de estudiante en nuestra institución yo me siento muy agradecida por los estudiantes que tenemos por nuestros dirigentes estudiantiles y creo que eso te tiene que contagiar este rol este sentido que tú le das a lo que estás diciendo el que tú te sientes parte de esta comunidad creo que es muy valioso y también nos llama a nosotros también ser responsable con ustedes pero porque ustedes son parte de la comunidad te agradezco tus palabras Magda y también tu compromiso constante por ser comunidad que creo que lo necesitamos tanto y tiene que tenía que ver un poco también en el cómo cuidarnos como comunidad UC y eso es súper interesante tú lo acabas de decir nos cuidamos entre todos y todas no es el rol de una sola persona es un rol de todos así que muchas gracias por tus palabras yo quería cerrar este espacio de encuentro yo antes que partiera y me dijeron por favor que respetar el tiempo porque en general no lo hago y yo dije más encima con ustedes tres y con el gran tema después de haber escuchado a Bernardo muy emocionada dije podríamos quedarnos toda la mañana pero me voy a portar bien por mi equipo quería que cerráramos como con un desafío yo veía que algunos llegaron muy contentos otros cansados otros solo bien pero con con qué desafío se van ustedes hoy para propiciar el cuidado yo creo que para mí un desafío es acoger cuando me solicitan colaborar con la comunidad ya he tenido experiencias muy lindas de trabajo comunitario me encanta el voluntariado y una experiencia que me ha dejado cuánto se llama como con un pendiente que es poder crear implementar una idea que se desarrolla en muchas partes del mundo que son las comunidades compasivas ya a mí me parece que esa sería una tarea muy linda digamos y un desafío de poder contribuir en ese llamado que muchas veces realizan las comunidades especialmente en el ámbito de la salud en comunidades donde se observan grupos que están aislados que están abandonados que no tienen recursos como son los adultos mayores ¿no es cierto? de poder a través de un rol importante de una función importante que tenemos en nuestro rol como profesionales de enfermería de poder educar para que otros puedan cuidar para que la comunidad se haga cargo de aquellas personas que están solas hemos visto a través de las noticias como hay personas que están solas que viven solas que no tienen quien los cuide yo creo que ese sería un desafío donde están convocados todos los miembros de la comunidad ¿ya? nosotros tenemos que tener presente de que estamos que si bien somos seres integrales estamos en un contexto estamos en un ambiente el cuidado de la tierra el llamado que nos hace el Papa ¿no es cierto? de cuidar la naturaleza de lo que nos acaba de contar cuánto se llama Bernardo yo creo que crear comunidades compasivas apoyar en la creación de comunidades compasivas sería es un desafío para mí ¿no es cierto? y para y para todos porque también poder convocar a los otros yo creo que la universidad ninguna unidad académica está de más todas pueden contribuir a ese cuidado Exacto Rina nos necesitamos a todos y todas a todas las profesiones como decía también Magda a todas las comunidades y a todas las personas que estamos dentro para ser comunidades más compasivas lo necesitamos en nuestro país en nuestra América Latina ¿no es cierto? tener comunidades más compasivas Rodrigo Magda ¿con qué desafíos se van para propiciar el cuidado? ¿Puedo partir? ¿Sí? Creo que bueno de todas maneras sí o sí el incorporar lo mismo que hemos hablado aquí yo creo que como decía Chantal estamos todos tomando nota del escuchar yo creo que escuchar es una palabra que resume muy bien este panel porque es algo que tenemos que incorporar en todo nuestro quehacer diario o sea y no solo hacerlo creo que tenemos a veces la mala costumbre de escuchar solo cuando nos piden ser escuchados como te quiero contar algo allá ahí me ahí me callo pero la verdad que hay que llevarlo como una práctica diaria a todos los espacios y a veces no esperar que el otro lo diga sino uno incorporarlo como práctica personal y lo otro creo que de lo que decía Bernardo una de las cosas más importantes que creo que hoy día tenemos la mayor falencia es la conexión con la especie creo que hemos en algún punto avanzado a incorporar el cuidado personal a quitarlo de lo que siempre se dijo que era como egoísta cuidarse personalmente creo que hemos avanzado creo que como decía la profesora Rina también hemos avanzado en el cuidado del medio ambiente pero creo que hoy en día falta eso cuidado de especie y creo que uno de los desafíos o prácticas que creo que sí o sí hay que implementar es seguir propiciando este tipo de espacio quizás no solamente de manera institucional sino también estos mismos paneles intergeneracionales interdisciplinarios creo que es una forma de generar conexión con la especie generar con estamos todos por lo mismo somos todos lo mismo lo que decía la profesora sobre la dignidad pero creo que ese es un desafío el estar constantemente conversando con el otro y no solo con el que con el que es similar sino conversando con todas las generaciones conversando con todo y propiciar que estos paneles sean parte de nuestra vida cotidiana que cuando estemos en nuestras casas cuando estemos con nuestras familias cuando estemos con las familias de nuestros amigos poder llevar estos diálogos respetuosos en el que finalmente reflexionamos entre todos y creo que para mí ese es uno de los puntos o de los desafíos más importantes para implementar el cuidado como una cultura yo creo que hoy en día eso es lo que estamos intentando buscar que ama ese que el cuidado no sea simplemente un hecho puntual en nuestras vidas sino que se forme una cultura en la que todos nos relacionamos a través de él y creo que para eso es muy importante el volver a conectarnos con todos nosotros como humanos y conversar muchas gracias Magda escucharnos no es cierto y esto es diverso que dijimos acá un decano no es cierto de agronomía una estudiante dirigente de ciencia política una profesora de enfermería que rico escucharnos y también ver como también como podemos aprender del otro Rodrigo ¿con qué desafío te vas para propiciar el cuidado? bueno la verdad es que los desafíos son increíbles son muy bonitos escuchar todo esto este testimonio y de de alguna forma creo que yo me voy con no sé me voy de nuevo también con el corazón como muy entusiasmado muy hinchado de las ganas de hacer acercarme este cuidado lo mismo que decía recién Magda el el bajar este cuidado el hacerlo habitual el hacerlo con el que con el que trabajo siempre con el que está en mi mismo piso con el estudiante del curso creo que me voy con ese desafío el contagiar y de alguna manera hacerles ver a todos que nos necesitamos ese es el mensaje de esta pandemia nos necesitamos y de alguna forma el eso parte por el grupo cercano partir por la caridad parte por casa por los cuales me relaciono y también empezar a abrirlo los vecinos de Magul que cierto y así las comunes las cuales interactuamos creo que es la única manera en que realmente vamos a poder salvarnos por así decirlo como especie ese desafío es colaborativo y requiere que lo hagamos y tratemos de contagiar no que instaleemos una cultura del cuidado que no que no sea algo como casual sino que así como lavarse las manos hoy en día es un hábito aquí ahora es cuidarse el alma cuidarse el uno al otro en la palabra en los hechos en lo que hacemos creo que es el gran desafío para mí lo tomo así y tratar de contagiarlo qué linda forma de cerrar bajarlo el día a día y contagiarnos yo de verdad le agradezco Rina Magda Rodrigo por este espacio de cuidado que yo siento que tuve en este momento con ustedes de verdad lo siento así me pone también muy feliz verte a ti Rina que hace mucho tiempo nos veíamos en nuestra entrada del campus siempre nos saludábamos y nos encontrábamos así que agradecida esperemos que bajemos esto al día a día y que nos contagiemos porque para cerrar hay que recordar lo que nos dice no solo Bernardo Toro sino Leonardo Boff el cuidarnos no es una opción o aprendemos a cuidarnos o perecemos así que invitados a seguir cuidándonos en este tiempo de pandemia pero seguirnos cuidando como comunidad universitaria como comunidad chilena como con la comunidad cercana así que muchas gracias por este espacio de cuidado y de diálogo profundo muchas gracias Chantal muchas gracias por la invitación que estén muy bien nos vemos chao que bueno verlas chao